¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy Pinceladas, espero que estés muy bien. Déjame en los comentarios qué te parece estas nuevas armas. Ya las probaste en el test server, bueno te voy a mostrar en este vídeo cómo afectan a los tanques más comunes, el Fenrir, el Invader, coloqué estos dos porque todo el mundo, pues mucha gente se los ganó, no todo el mundo, mucha gente se los ganó en los pases de batalla y han salido en ofertas. También coloqué otros tanques por allí bastantes comunes, no los coloqué todos porque bueno, no iba a ser el vídeo tan largo para que ustedes tengan una idea más o menos cómo funcionan estas armas. Les voy a explicar más detalladamente unos aspectos que conseguí y que me gustaría tu opinión. Y ojo, no se te olvide de darle like y suscribirte al canal si te gusta esta clase de contenido, pues eso me ayuda bastante. Voy a dejar un comentario fijado, atentos con eso, voy a dejar un comentario fijado porque este mes de febrero no, el que viene marzo, lo más seguro es que le toque a este canal un concurso patrocinado por Picsonic de 100 o 200 premios. Entonces me gustaría saber si prefieren armas, si prefieren robots, prefieren, no sé, módulos. Bueno, no sé, lo voy a dejar allí y ustedes me dicen prefiero esto, prefiero lo otro y para cuando salga el concurso yo voy a decir, bueno, yo puedo y súper bien. Acuérdense que en ese concurso quizás yo les diga que se tienen que suscribir, pero bueno, yo no escojo los ganadores porque estén suscritos al canal, sino bueno, eso se los digo porque es apoyo hacia hacia mí, pues me ayuda bastante. Fíjense, vamos a ver un pequeño acá videíto para que ustedes tengan un vídeo que hice acá de animación, pero voy a quitarme yo para poder leer. Ok, fíjense, esto es una habilidad nueva, se llama carga explosiva, más o menos eso fue lo que traduje. Ojo, algunos datos pueden no ser súper exactos, porque lo traduje utilizando el traductor, sí, y lo otro es que esta fuente no me dejaba colocarle en algunas partes no me dejó colocarle acentos, así que yo sé que por allí Número lleva acentos, sí, algunas cosas aquí llevan acentos y no se las pude, única, bueno, esto es una habilidad única, híbrida que mezcla el poder de lanzallamas con los misiles, sí, prácticamente es un misil encendido en llamas. Después de un cierto número de impactos con estas armas, el objetivo enemigo explota, sí, acumula un efecto que se llama carga explosiva y explota, se causa daño a sí mismo y causa daño a los aliados cercanos. Déjame en los comentarios qué tal te parece esta habilidad, te parece muy chetada, te parece que estás súper buena, a mí me pareció interesante, divertida, más no significa que me guste, sí, ojo, esta es la versión ligera y fíjense estos datos que fui consiguiendo en otras partes, sí, bueno, estas armas todas tienen un alcance de 500 metros, esta, la ligera, tiene una munición 8 misiles, ojo con eso, el intervalo de disparo de todas las armas estas nuevas es de 0,3 milisegundos allí y la cadencia de recargas es de 0,7, ojo, no tengo que ser profeta para decirle que dentro de 4 o 3 meses después que salgan estas armas les van a nerfear exactamente estos aspectos, intervalo de disparo y cadencia de recarga, anótenlo por allí para que sepan que pinceladas dijo eso, porque es lo que siempre le hacen a este tipo de armas para que dejen de estar chetadas. ¿Qué otros aspectos son importantes tener en cuenta? Tiene un tiempo de recarga de 6 segundos, es el arma que tiene el tiempo de recarga más corto, pero ojo, se recarga mientras dispara, si, si tú dejas de disparar tiene un tiempo de recarga de 6 segundos, tiene una acumulación de efectos de 50%, cada arma tiene una acumulación de efectos distinta y hacen un daño de área, si, de salpicadura, si lo hacen según la descripción de estas armas. Déjame en los comentarios si tú las probaste y me puedes decir si en verdad funciona ese aspecto. Ok, vamos a devolvernos un momento acá que me pasé. Esta por su parte tiene un tiempo de recarga de 12 segundos, pero ¿por qué tiene un tiempo de recarga de 12 segundos? Quédate atento para que te des cuenta. La acumulación de efectos es de 38% más o menos. Se me olvidó mencionar esto al principio, la duración del efecto cuando se acumula es de 0,5 milisegundos, o sea que explotas prácticamente de inmediato. Y fíjense el detalle porque tiene un tiempo de recarga más largo, porque esta arma tiene 16 misiles. Tiene 16 misiles, pero cuando yo las probé todas, me pareció que todas se descargaban al mismo tiempo. Déjame en los comentarios si tú sentiste lo mismo. Prácticamente funcionaban igual. Ok, y fíjense este dato donde dice daño, 875, si el daño. Y entre paréntesis, según las características que conseguí en inglés, decía dos misiles al mismo tiempo. No entendí a qué se refiere esta parte. Déjame en los comentarios a qué se refiere esto. Si tú lo entendiste, si alguien más lo explicó. Bueno, esta parte de verdad que no la entendí. No sé si es que dispara dos misiles al mismo tiempo o no sé si es que dos misiles hacen ese daño. Déjame en los comentarios para saber, porque tengo ese dato, más no lo entendí y no he tenido tiempo de verdad que preguntarle directamente a Pixonic. Ok, esta es la versión pesada. Tiene un tiempo de recarga también de 12 segundos. Una acumulación de efectos de 51%. Lo demás prácticamente es igual a las otras armas, ¿sí? En esas características. Pero fíjense acá, tiene una munición de 32. O sea, que tiene 32 misiles. Esta va a ser la arma que va a estar súper, súper chetada. A mi parecer, 32 misiles es demasiado. Déjame en los comentarios si ya existe un arma que tenga tantos misiles. Ojo, todo esto es T-Server, todo puede cambiar. Yo lo sé, pero bueno, estos son los datos que pude encontrar en este T-Server. Lo que me llamó también la atención al final es que dice daño, 1,284 misiles al mismo tiempo. Déjame la explicación a ver si entiendo más o menos este aspecto porque no, no voy con él y no quiero imaginar que sea que dispara 4 misiles al mismo tiempo. ¿Cómo funcionan? Pues fíjate este clip, el Leech está aquí disparándole al Fury, bastante relax y fíjate este detalle. Ahí lo tengo paralizado. Se acumuló el efecto en el Fury, se encendió como un ícono de bomba encima y ese radio que tiene, que ves de color amarillo, es el efecto cuando ese Fury va a explotar. Todos los aliados que estén allí adentro, se van a ver afectados. Lo que no dice es cuánto hace el daño de esa explosión. Pero fíjense, bastante, bastante grande ese, ese círculo. ¿Sí o no? Me parece exagerado. Se me parece como que si estuviésemos con una Chop Train tipo misiles, ¿sí? Una vaina así que tienes un daño hacia los aliados. Me recuerdo esa arma que fue bastante castrante en su momento. Imagínate jugando combate a muerte y que te balacen con estos misiles, te vuelvan nada. Prácticamente pues todos tus aliados van a explotar allí. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es el diseño? Bueno, desde el punto de vista estético, son armas muy llamativas. A mí se me, se me parece el diseño a una plancha vieja, estas que se calentaban todas. Pero bueno, es bastante llamativo el diseño. Tiene unas texturas ahí pues bastante decentes. Digamos que no son las más bonitas. ¿Qué tanto afecta a los tanques? Vamos a comenzar con el Femreel. Al final les voy a mostrar los segundos, ya que bueno, aquí no voy a ponerme a ese detalle. Todos los robots que van a ver en el video no tienen ningún tipo de módulo pasivo y no tienen pilotos porque no había nada de eso, si ven que hay como un retargo allí que no hace daño es porque no es que estaba lagueado ni nada, sino es que como que se lagueaba el daño de los misiles y pues prácticamente pienso que por eso fue que el Femreel duró un poco más, aunque aguantó. Luego lo volví a probar y obtuve como unos segundos casi que iguales porque también se lagueaba como que con el Femreel o es que el escudo ayudaba. Algo pasaba allí. Déjame en los comentarios qué piensas tú que pasaba. Si era que se lagueaba el daño o era el escudo del Femreel. Fíjate con el Shell, que todo el mundo lo tiene, se lo ganó en el evento. Todo el mundo está súper feliz con él. Obviamente que tú puedes darle vuelta a los escudos para aguantar un poco más, pero en general es para que tener una idea de cómo lo va a destruir. Más o menos 14-15 segundos es lo que dura un Shell. Ahora, estas últimas pruebas son tanques bastante viejos. El layout, hay gente que lo utiliza mucho en las ligas medias todavía y fíjate todo el daño que lo hace. En 5 segundos prácticamente fue destruido. Esto de este server todo está a nivel 8. Imagínate cuando esto salga con un aumento de daño de 300% en más módulos, más todo. Va a ser una locura. Y por último el Raijin, que no todo el mundo lo utiliza, pero digamos que todavía hay gente que lo sigue utilizando en ligas medias y bajas. La verdad que es una locura todo el daño que hacen estas armas. Estos son más o menos los resultados redondeando. Quizás fue un poco menos, quizás fue un poco más. El Fenrir más o menos dura 26 segundos, 25-24. El Invader dura 14-15 por allí. El Shell dura 12-14. El Eosidura 5-6. El Lancelot igual 5-6. Y el Raijin 5-6. Me parece que esta meta va a ser muy castrante porque son armas de 500 metros. Y bueno, les quería compartir más o menos cómo va a afectar a los tanques porque yo tengo un Fenrir en mi hangar y pues prácticamente ¿qué voy a hacer? Yo sé que con mi piloto San Nicolás me voy a poder defender un poco, pero no estoy seguro de que si va a estar súper súper listo porque prácticamente me matan a los 500 metros con estos misiles y si me acerco me terminan de destruir con las armas sónicas. Bueno gente, espero que te haya gustado el vídeo. No se te olvide darle like y suscribirte al canal. Bye bye.